Sé que me esperará cuando se acabe mi carrera veloz por esta vida, para cerrar mi corazón con llave, y sé que al fin me quedaré dormida en un sueño profundo y solitario, donde no escucharé la despedida. Sé que al final mi pobre itinerario habrá sido un caudal de riachuelo y no me salvará ningún rosario. Sé que las puertas del profundo cielo estarán precintadas a mi paso y no bendecirán mi desconsuelo. Sé que la gloria sufrirá un retraso para mi alma de eterna pecadora cuando llegue el momento del ocaso. Y aun sabiendo que en esa postrera hora todo lo que viví será enterrado. ¿Por qué esta duda honda me devora? ¿Por qué tener el pecho entusiasmado si sé el destino que tendrá mi suerte cuando llegue el final desesperado? ¿Acaso mi tormento le divierte a quien tiene respuesta a mi pregunta, a quien sabe qué espera tras la muerte? Mientras yo brego y voy de punta a punta recorriendo las calles de lo incierto entre una intensa y torpe marabunta. Pero si lo que sé no fuera cierto y al llegar el momento del zarpazo encontrase que el cielo estaba abierto y aguardasen con un primer abrazo o un coro de querubes armoniosos con un trozo de amor en el regazo y cubriese mis ojos sudorosos una mística luz clara e intensa que envolviese sus brillos perezosos. O si la paz también en recompensa en el borde vital de mi desquicio dejase a la cordura ser la tensa cuerda que me amarrase al precipicio. O si cuando estuviese ya acusada en ese instante crítico del juicio encontrase su voz o su mirada y que su mano fuese apoyadura a la que asir mi alma condenada. Que en la ignorancia vil de la locura de este ser y no ser tan vacilante me rindiese a su dulce dictadura. Todo sería distinto en ese instante. Otro principio extraño y renovado aguardaría dócil mi semblante. El sol sería un astro abandonado eximido por fin de su jornada oculto entre las sombras, olvidado, y sería la intensa llamarada de un nuevo clarear de sentimientos pues la que haría brotar mi madrugada. Cuando me saltan estos pensamientos soy yo la que renazco, la que venzo en la batalla de los sufrimientos, pues mi final sería mi comienzo, y empezaría donde había acabado a pintar el boceto de mi lienzo. Y ese lugar que estaba despoblado sería más preciado que el tesoro de vivir una vida de pecado. ¡Oh, si fuese veraz esto que ignoro! Si me arrastrase tan sutil cadena a los brazos del Dios que tanto añoro. Si lejos de sufrir una condena desertara silente la bandera atea que enarbola mi alma en pena. Si siendo no creyente al fin creyera, rodeada como estoy de la evidencia, que más allá del fin algo me espera. O tal vez se amansara mi conciencia si fuese él mismo, en su bondad extrema, quien le pusiera fin a mi sentencia firmando con su mano este poema.